Welcome Jonathan and Ismael, the floor is yours. Hello. Hello everybody, buenas tardes a todo el mundo. Hola, buenas tardes a todos. No contesta nadie. ¿Qué tal compañeros, compañeras, nos podéis escuchar? Bueno, one from Romania, Romania, two from Romania. Hello, okay, maybe they can speak Spanish. Yonatan, ¿empiezas tú? ¿Cuentas algo o cuento yo? Como quieras, lo mismo me da. Pues venga, empieza tú. Vale, buenas a todos. Estamos aquí para hablaros un poco de lo que es el proyecto 3Rs, un proyecto que nace de la Comisión Europea, Schoolnet y varios partners como Ecoris, Sun Circle. Un proyecto que al principio surge como una idea donde llaman a 12 profesores de 6 países diferentes que está enmarcado en... que está enmarcado, ahí tenéis un poco... bueno, está en inglés, luego pasaremos algo en español. Está enmarcado en una directiva europea que aborda el bienestar animal y cómo se hace un poco el uso de los animales en distintos ámbitos. Y este que nos toca un poco es hablar de cómo abordamos el bienestar animal en la educación. Los 12, se crean 6 escenarios de aprendizaje generados por 12 profesores de 6 países. Países como son nosotros, España, Portugal, Italia, Malta, Bélgica y Turquía. La idea es abordar este gran reto tocando 3 áreas diferentes como son el bienestar animal, el pensamiento crítico y un poco lo que es el concepto de las 3Rs en 6 subtópicos que son los animales en la sociedad, los animales en la ciencia, lo que son las 3Rs propiamente dichas, un poco en la ciencia, cómo abordamos un poco los humanos la ciencia y las técnicas que utilizamos usando animales, un poco el debate sobre la moralidad, un poco cómo abordamos el tema de las emociones, cómo nos afecta el hecho de usar esos animales y un poco lo que es la literatura, un poco cómo aborda la ciencia el tema de literatura o los artículos en este campo. Los escenarios de aprendizaje que los tenéis colgados, luego si queréis os pasamos los enlaces porque se pueden utilizar, están creados y colgados ahí en la red, que son cómo se usan los animales o cómo no se usan, o el buen uso o el mal uso de los animales en la sociedad, cómo se usan los animales en la ciencia, las 3Rs, un poco qué podemos hacer los humanos para cambiar un poco este hecho, también somos animales, el pensamiento crítico y ahí tenéis un poco la experimentación animal y los artículos y la literatura relacionada con ello. Aquí tenéis también, un poco, se ha llevado a cabo también por parte de European School Net, un MOOC, un curso masivo abierto que empezó ya el 13 de enero, pero bueno, yo creo que todavía si estáis interesados, igual no sé si habrá plazo para apuntarse y ahí tenéis un poco la información. Yo creo, perdona Jonathan, que los que están aquí, justo en este webinar están en el curso. Están en el curso ya, ¿no? Sí, porque en el programa del curso les han puesto este webinar como una de las actividades que tenían. Ah, ok, no sabía. Vale, vale. ¿Algo que quieras añadir de esta pequeña introducción, Ismael? Está bien, quizás, bueno, solamente comentar que en nuestro caso, tanto Jonathan y yo, nos tocó el primero de los apartados, que era cómo utilizamos, cómo se utilizan los animales en las sociedades actuales desde diferentes puntos de vista. Y es interesante porque tanto Jonathan como yo, digamos que trabajamos en dos entornos un poco diferentes. Trabajan en el entorno rural y yo trabajo en la gran ciudad, con lo cual las perspectivas de nuestros alumnos, que luego comentaremos, son un poquito diferentes. Así que, sigue, sigue. Vale, voy a pasar a la otra presentación. Tengo esto. Compartir mi pantalla. Que esta está ya un poco en español. Bueno, pues, esto es un poco lo que he dicho. Los objetivos, yo creo que un poco de esta presentación es dar a conocer, o sea, como estáis en el curso, pues ya estaréis conociendo el entorno de las 3Rs. Las 3Rs que yo creo que un poco un hándicap aquí en España, hoy no sé si en el resto del mundo, es que todo el mundo tiene en la cabeza el tema de las 3Rs como reducir, reciclar y reutilizar. Y realmente estamos hablando de las 3Rs de investigación animal, que básicamente, pues son, aquí tenemos un poco, reemplazar, reducir y refinar. Reemplazar las técnicas, o sea, cambiar y utilizar técnicas alternativas que no usen animales. Reducir el uso de los animales, básicamente, pues solo los justos y necesarios. Y luego la de mejorar las técnicas intentando causar el menor daño a los animales. Nosotros, un poco lo que hemos hecho cuando Ismael y yo estábamos preparando el escenario de aprendizaje, que nos tocó a nosotros la parte del uso y desuso, bueno, como se usan los animales un poco en la sociedad, pues planteamos como alumnos, Diana, por decirlo de alguna manera, pues alumnos de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato y sobre todo en las áreas de cultura científica y biología, sobre todo cultura científica, porque yo creo que el currículo es un poco más abierto en este sentido y nos pareció una buena idea ponerlo un poco en estas áreas. Los escenarios de aprendizaje, cuando los llevamos a cabo, estaban limitados a cinco sesiones por cada uno de los tópicos y después no solo teníamos que llevar a cabo nuestro escenario de aprendizaje, sino que también teníamos que llevar a cabo el de un compañero. En mi caso fue el escenario de aprendizaje de las chicas portuguesas que trataba sobre el uso de los animales en la ciencia. Yo creo que es muy positivo resaltar cómo los chavales, cómo se involucran en el tema, sobre todo en el tópico que nos tocó a nosotros, que era el de los animales en la ciencia. Y es, yo creo que, uno de los animales en la sociedad, perdón. Yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención a nivel personal es la motivación de los alumnos cada vez que iban investigando y que les ibas dando más materia y que les ibas diciendo dónde tenían un poco, que les ibas dirigiendo un poco por dónde tenían las lecturas que tenían que hacer, porque si no, yo creo que la cantidad de información que se encuentra en la red es enorme. Yo creo que la motivación y cómo ellos demandaban más y más y cada vez les interesaba, pues se dividían en grupos y cada uno de los grupos tocaba un tema. Pero es increíble, es increíble cómo la motivación, o sea, ver a los chavales, pues eso que igual en una clase normal, pues ver, tienes alguno descolgado y aquí, pues estaban todos ahí cada vez más y les ponías un vídeo y, hola, venga, mira esto, no sé qué, investigaban por aquí, investigaban por allá. También yo creo que cabe destacar la metodología, el tema de la metodología cooperativa, los trabajos basados en roles y cómo cada grupo pues iba desarrollando su trabajo, cómo con esta metodología se implementan las herramientas digitales y sobre todo también, muy importante, yo creo que estos últimos, os pongo ahí lo de la curación de contenido porque, como os decía, la cantidad de información es tan grande que los chavales tienen que ir un poco, nosotros ya se lo damos un poco filtrado, pero ellos así para que vean que no todo vale, que cuando haces búsquedas por internet, pues tampoco, o sea, no hay que indagar un poco y saber un poco lo que estás buscando y dónde estás mirando y si vale o si no vale, porque yo creo que hoy en día nos podemos perder un poco, ¿vale?, con la cantidad de información. Déjame que añada algo, Jonathan. En cuanto a la metodología, lo que nos planteamos a la hora de poner en práctica nuestro escenario de aprendizaje fue, bueno, plantearles que fueran ellos los protagonistas activos, el alumnado y empezamos pues planteándoles una encuesta sobre lo que, a ver qué sabían ellos acerca de este tema. En esa encuesta les hacíamos preguntas, la encuesta creo que está disponible también en el curso, nos hacíamos preguntas sobre diferentes aspectos del uso de los animales en la sociedad, tanto desde el punto de vista de los animales como mascotas, los animales en las diferentes culturas, tradiciones tanto religiosas como fiestas populares, en España hay muchas y entonces una vez que contestaban a esa encuesta les pedíamos que eligieran uno de esos subtemas, de esos subtópicos, que eran donde realmente tenían que hacer su investigación, encontrar a través de, utilizando herramientas digitales o bibliografía que nosotros les aportábamos, tenían que hacer una investigación y luego presentarlo al resto de la clase, es lo que iba a poner ahora Jonathan ahí. Y ahí es donde nos encontramos tanto Jonathan como yo, verdadera sorpresa, yo me quedé gratamente sorprendido sobre el trabajo que hicieron muchos de ellos y lo que ellos comentaban que no conocían y lo que ahora conocían. Sabían mucho de las tradiciones culturales en sus diferentes pueblos, en mi caso son alumnos, ya lo he dicho antes, urbanos, pero tienen familias que vienen de diferentes pueblos y eso les obligó también a investigar un poquito a través de todas estas prácticas con sus familias, padres, abuelos, etc. A mí eso me pareció lo más enriquecedor porque les hizo ver cómo eran diferentes formas de abordar el tema. Perdona, Jonathan. No, sí. Al hilo con esto yo también, mi entorno que es mucho, es muy diferente al de Ismael porque yo es un pueblo en el norte de España, en el norte de la provincia de Palencia, que es el hilo de Campó y yo cuando empezaron a hacer la investigación, sobre todo el tema de la caza y el tema de algunas tradiciones, yo me esperaba que lo tuviesen como más asimilado, como que fuese más normal, que dijese, bueno, pues a mí me gustan los toros o la caza lo veo bien o tal y me llevé una sorpresa cuando vi que la mayor parte de los alumnos ya no están en esa línea que igual yo por mi desconocimiento o no sé, pues yo creo que cada vez los alumnos están más concienciados con el uso de los animales en los distintos ámbitos y me llevé una grata sorpresa al comprobar cómo esas tendencias que yo creo que se pensaba, pues eso, que igual en la España rural, como que eran más aceptadas, pues que los chavales ya no las aceptan tanto. Lo cual me sorprendió bastante. Yo pensé que la respuesta iba a ser muy distinta y en ese sentido me llevé una grata sorpresa. Aquí a mí también cuando se les presentaba información, se les daban recursos bibliográficos para que investigaran eso. que como Jonathan coincidió en que asumíamos quizá erróneamente que conocían todas esas tradiciones. Y eso quiere decir que a lo mejor, primero, no las conocen tanto como las podíamos conocer a Jonathan o yo, que somos de otra generación, tenemos otra edad, y lo bueno es que a lo mejor, pues lo que pensábamos como algo asumido, que empieza también a plantearse, a criticarse o a verse de otra forma para propiciar a lo mejor un cambio en ciertas actitudes. Todos ellos también a mí me sorprendió gratamente, que son muy conscientes de que los animales, como por ejemplo, como animales de compañía, que casi muchos de mis alumnos tienen animales de compañía en casa, casi todos gatos o perros, sí que los veían como algo positivo. Aparte, no conocían la parte negativa de algunas tradiciones, pero sí que asumían la parte positiva de tener animales como mascotas, pets en sus casas, y que eso podía ayudarles, les hacía ser más abiertos, un poquito más humanos con todo. Esa parte a mí del proyecto también me gustó, me pareció muy interesante, como veían las dos cosas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, el proyecto, o sea, nuestro escenario de aprendizaje, les voy a contar un poco cómo se trabajaba. Nosotros lo que hicimos en el escenario de aprendizaje fue generar distintos grupos, yo por ejemplo tenía cinco grupos, uno por cada subtópico, desarrollamos los subtópicos, animales en entretenimiento, animales como ocio, animales como mascotas, animales en cuestiones religiosas, animales en cuestiones culturales, y después dentro de cada grupo se iban dividiendo distintos roles. Entonces, uno de los roles yo creo que en esta metodología de cooperativo, yo creo que de los más importantes es el tema del rol del diario de aprendizaje. Es una persona que, bueno, lo que se encarga un poco es de contar lo que se hace el día a día, le tiene que preguntar a los compañeros qué páginas han consultado, qué han investigado. Es un poco el que te va a marcar, o sea, tú cuando ves, yo por ejemplo lo hacía con herramientas digitales, me iban escribiendo todos los días un poco lo que hacían, el encargado, y también fue una grata sorpresa ver cómo estos papeles que se iban repartiendo, pues este que os cuento del escenario de aprendizaje, el que se encargaba de controlar cómo se hacía la presentación, el que iba buscando de dónde procedían las noticias para después hacer el mapa, pues un mapa generalizado donde se van localizando los distintos puntos donde surgieron esas noticias y el propio encargado de mapa. Yo creo que dividir esos trabajos con estos distintos roles, luego los chavales como que cogen conciencia, como que son encargados o como que son, por decirlo de alguna manera, los responsables de ese rol y como que lo asumen, yo creo que mejor que igual si dices, bueno, vamos a hacer un trabajo en grupo, tenemos que hacer una presentación, no. Repartir las tareas, que cada uno sepa muy bien lo que tiene que hacer, sobre todo yo creo que en este tipo de trabajos es muy importante dividir los tiempos, porque si no se nos pueden ir por los cerros de Úbeda y podíamos estar con ese trabajo medio año y no enterarnos, porque la cantidad de información era enorme. ¿Ibas a decir algo? Sí, en principio, nosotros en principio habíamos planificado que esto lo tenían que hacer en una semana lectiva, eso en el sistema nuestro español, pues se ponía cinco días y no todos los días teníamos clase con ellos, pero tanto creo que Jonathan como yo coincidimos en que la cosa se quedó corta, quizás porque les interesó tanto, que podían haber continuado más tiempo, pero habíamos planificado que fuera eso, una semana de trabajo. En nuestras conclusiones creo que hemos llegado al acuerdo de que esa semana era poco tiempo y que debería dedicárselo un poquito más, aunque eso luego ya hay que imbricarlo de alguna forma con el resto de los contenidos curriculares de la asignatura, con lo cual, bueno, ahí es un tema que hay que debatir un poco cuadrado. Cuadrarlo, sí. Después de hacer esos grupos, cada uno desarrollaba una presentación con el trabajo de su grupo, hacían un debate a nivel de pequeño grupo, pues que cada uno se iban seleccionando distintos textos, cada uno trabajaba sobre un texto y luego ponían en común todas esas ideas y hacían una presentación conjunta. Y esa presentación conjunta, después de haber hecho este debate en pequeño grupo, tenían después que exponerla a nivel de gran grupo y luego la cosa pues acababa con un debate, un debate general de toda la clase, que yo creo que es un debate muy enriquecedor, donde confrontaban las ideas, cada uno de la parte que le tocaba y que también nos servía pues para que todos conociesen un poco lo que había hecho cada grupo en su trabajo. Sí, aquí fue igual. La mecánica, la metodología fue parecida. Trabajaron en subgrupos, estuvieron investigando, llevaban también su diario de aprendizaje y su objetivo final era presentar su parte, el tema elegido. Unos trabajaron sobre animales en diferentes culturas, tradiciones, fiestas, religiones e incluso en la alimentación y cómo nos afectaba en temas medioambientales y luego presentarlo a cada grupo. Se hicieron, cada subgrupo hizo una presentación final, que estaban recogidas tanto en el aula virtual que utilizábamos para todo esto, como en pequeños fragmentos en el vídeo que creo que está, que lo vi el otro día en el curso, está incluido, tanto el de Jonathan como el de mi centro. Sí. Bueno, yo creo que esto, lo que es a nivel de trabajo, es un poco... Tengo por aquí, os pongo si queréis. Nada, solo he recogido, nada, tres fotos. Bueno, pues claro, al final, como no he podido subir, pero bueno, porque veáis... Bueno, aquí tenéis un poco esto, bueno, aquí están trabajando en clase, aquí tenéis una parte del diario, pues un poco lo que nos contaban, yo el diario lo tenía dividido así, pues objetivos, qué es lo que hemos hecho, qué recursos hemos utilizado, qué problemas hemos tenido, pues muchas veces, pues igual la línea telefónica fallaba, nos quedábamos en internet o ha faltado algún compañero y entonces hay una parte que nos quedaba coja y luego, pues un poco les pedía también todos los días que hiciesen, pues una pequeña reflexión personal. Bueno, y yo creo que también otra de las cosas que he aprendido, no con la parte que nos tocaba un poco a Ismael y a mí, sino con la parte que me tocó del escenario, del otro escenario de Portugal, pues muchas veces, así como reflexión personal, tenía miedo, o sea, pedir ayuda a expertos, una de las partes de este proyecto también es que hay una dirección donde hay una base de datos con distintos expertos sobre el tema de las tres R's y yo siempre como que he estado un poco más reticente porque pensaba que la gente, pues como que no iba a participar tanto y para mí fue una grata sorpresa, por ejemplo, contar con una ponencia de Sara Capdevila, que es directora del Centro de Imagen del Centro Fabra de Barcelona y me quedé sorprendido la facilidad que los investigadores, sobre todo a este nivel educativo, decir, oye, dedica una hora de tu tiempo para hacernos aquí una ponencia sobre las tres R's y Sara, la mujer, la verdad es que responde muy bien y estoy encantado y creo que eso se tiene que saber porque yo creo que también es un recurso, el tema de los expertos, que se puede utilizar y que puede aportar mucho en este tema de los escenarios de aprendizaje. Sí, a nosotros por ahí también salió de uno de los grupos de trabajo que empezaron a investigar sobre centros de punteros en investigación que hay en Madrid y un grupo contactó con el CENIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que tiene su sede aquí, la Universidad Autónoma de Madrid y aquí no fue una ponencia en directo como la tuya, Jonathan, pero sí que les pasaron un cuestionario y respondieron. De hecho, descubrieron que la propia página del CENIO tiene como una declaración, porque ellos trabajan mucho, vamos, todas las pruebas que hacen las hacen con animales, evidentemente, y nos dieron mucha información de cómo ellos mismos proponían un cambio fundamental, eso de refinar los experimentos o cambiarlos, el replacement de las tres R's, utilizar otro tipo de metodologías de trabajo con animales. Y también la respuesta para nosotros fue importante, porque ellos, los investigadores del CENIO, totalmente dispuestos a colaborar y a participar con nuestros alumnos. Eso fue una grata experiencia también. Sí. Bueno, yo creo que, no sé si alguien quiere preguntar algo, o Ismael, si quieres decir algo más. No, a mí también hay que contar un poquito los problemas que hemos tenido. Los currículas en España son muy apretados y nosotros esto lo estuvimos haciendo en finales de octubre y mediados de noviembre. Y a mí ya no me dio tiempo para plantear, utilizar otro escenario. Más que nada porque empieza un periodo de finales de noviembre, principios de diciembre, exámenes con todas las asignaturas, los alumnos y alumnas estaban bastante cargados de trabajo, con lo cual nos quedamos ahí. No pude probar ninguno de los otros escenarios de los demás países. Pero tengo intención de hacerlo en el último trimestre, que tienen en España que ahora tienen a mediados, finales de mayo, principios de junio, acaban las clases más regulares porque han cambiado los exámenes que han ido a septiembre a junio. Con lo cual tenemos ahí un mes donde probablemente pueda volver a intentar probar todos los escenarios de aprendizaje. Tengo ganas. Sí, la verdad es que fue bastante enriquecedor. Yo uno de los escenarios, el nuestro, lo hice en cuarto de la ESO y el otro escenario lo hice ya con los chavales de biología de primera bachillerat. Me la sé ahí un poco porque como tengo más horas en primero y me resultaba como más fácil, además el temario, pues el tema de todo esto, porque iba sobre el tema de las disecciones y cómo habíamos descubierto, pues el aparato digestivo, el respiratorio, etcétera. Y me encajaba ahí muy bien. Y digo, bueno, pues para introducir todo el tema de la organografía animal, digo, esto me viene aquí al pelo. Y bueno, pero también es cierto, le doy todas las razones a Ismael, que los tiempos son súper ajustados, que los currículos son inmensos y que iniciativas como estas, que son maravillosas y una excelente iniciativa para poder mostrar a los alumnos estas inquietudes que se tienen en la Unión Europea y que cada vez van a más, pues que en el currículo tan apretado o te sales un poco de él o lo metes ahí un poco como con calzador y muchas veces te quedas con las ganas de decir, madre, yo probaría esto, esto, otro. Y además, estas iniciativas que vienen de europeanes con Ed o de Scientix, que te bombardean, que si ahora quieres probar, no sé qué, y dices, madre mía, yo quiero probarlo todo, pero es que no tengo tiempo para practicar, vamos, casi para nada. O sea, es una rabia enorme. Pero bueno, yo creo que avanzaremos en esto y que se conseguirá conseguir modificar un poco ahí y ser un poco más laxos, o sea, no laxos, pero un poco más flexibles a la hora de poder llevar a cabo iniciativas de estas que yo creo que a los alumnos les son súper enriquecedoras. Yo, por ejemplo, me gustaría, pues que si alguien, pues eso, que alumnos de otros países de la Unión Europea que llevasen a cabo nuestro escenario de aprendizaje, pues se pusiesen en contacto con nosotros y nos contarían un poco su experiencia y que yo creo que esto hay que darle una salida, no que se quede aquí, sino que seguir aumentando, pues darle más difusión y que este trabajo no se quede en un proyecto piloto, sino que avance todo lo que se pueda, intentar aprovecharlo hasta el máximo que los alumnos lo van a vender y nosotros también. Claro, en lo que has dicho al principio, creemos que este proyecto viene de una directiva de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, para tratar el tema del bienestar animal, con lo cual debería, pues eso, hacerse extensivo a que la experiencia se propagara y que cada tuviéramos un poquito más de feedback. Los que estáis haciendo este curso, si realmente estáis utilizando algunos de estos escenarios, que nos contarais cómo ha ido, con cuáles son vuestras ideas, vuestros planteamientos. Que Jonathan y yo llevamos aquí un buen rato hablando. Y aquí hay muchos oyentes ahora mismo que seguro que pueden decir algo. A ver, vamos a hacer como con los alumnos. Vamos a pedir a uno de los que están aquí. Que nos diga algo. Lo que no sé es si tienen los micrófonos abiertos, porque no veo el simbolito ahí del micrófono. Y creo que si no lo tienen ahí es que no pueden. Puede ser. Puede ser que estén deseando participar y a lo mejor no puedan. Bueno, pues a los que nos escuchan. O escribiendo algo. Claro. Animaros a preguntarnos, animarnos a decir. Nosotros os hemos contado un poco lo que decís. Si queréis saber algo más, pues os preguntadnos. Estamos aquí a vuestra disposición. El en, no, el en. No, están aquí. Elena, Carolina, Claudia, Grappan, Inma, Lidia, Yolanda, TheQ. Algo más que queréis saber así o sin miedo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea o comentario? Hola, encima escribo mal. Comentario. Comentario, bueno, yo creo que se entiende. Aquí explicas, nadie dice nada. Ah, mira, desde Argentina. ¿Sí? Sí, pone, les escucho desde Argentina. Te voy aprendiendo, solo felicitarles. Bueno, pues si quieres saber algo más, estamos a tu disposición, Carolina. ¿Estás haciendo el curso? ¿Estás haciendo el curso? ¿Estás haciendo el curso? Bueno, pues si alguien se anima, pues yo también os voy a contar un poquito algunos de los aspectos más controvertidos que hubo durante el desarrollo de nuestro escenario de aprendizaje. No sé, allí en Palencia, Jonathan, pero en Madrid mi instituto está en una zona, digamos que es multicultural, multiracial y con diferentes poblaciones, con diferentes religiones. Hay mucho alumno inmigrante de países con religión musulmana. Tenemos muchos alumnos chinos en el instituto. También, por supuesto, hay muchos alumnos católicos, pocos judíos, pero también trataron el tema. Bueno, el tema se planteó con respecto a cómo en las diferentes religiones monoteístas se planteaba el tema del uso de animales. Desde por qué, por ejemplo, los musulmanes no comían carne de cerdo, no sabían de dónde venían esas tradiciones, por qué los católicos también tienen ciertas tradiciones con respecto a ciertas comidas durante determinados periodos del año, por qué también en culturas menos monoteístas sino con más diferentes tipos de religiones, como también tenemos población de origen hindú y pakistaní. Y eso avivó un debate interesante, ¿no? Quizás a lo mejor no hay tiempo suficiente de contarlo, pero fue donde discutieron más los alumnos entre ellos. Carolina está hablando. Está escribiendo, sí. Yo en mi caso el tema de máxima controversia fue la caza. La caza, claro. Sí. En un entorno rural donde no hay más de eso, ¿no? Pues sí, teníamos alumnos que eran seguidores azárrimos, claro, son tradiciones de padres a hijos que eran cazados. ¿Se me escucha? ¿No? Sí, ahora es ahora. Tenemos, pues eso, como os decía, gente que es cazadora de generación y generación tras generación. Luego mucha gente, pues eso que no entendía, pues cómo la caza sigue siendo un deporte, qué necesidad hay de hacer este tipo de actividad, cuando ahora mismo, pues realmente, pues para comer no nos hace falta ir a salir al monte a cazar animales silvestres, etcétera. Y también el tema de las mascotas y el trato de las mascotas. El tema de humanizar mascotas, de tratar mascotas prácticamente como animales, también generó bastante controversia. Sobre todo la gente que está más en el mundo de ganadería y tal, pues claro, eso de tener el perro en casa, que se siente en el sofá, que le ponga un abriguito, pues no entendía muy bien este concepto de esta mascota tan cercana. Las mascotas ellos sí, las quieren mucho, pero discrepaban mucho acerca de cómo se trataban las distintas mascotas, que es una cosa también bastante interesante, yo creo. Aquí, como son más urbanitas, creo que no tienen ese concepto, salen locos, no tienen contacto con los animales en su entorno natural, como puedes tener tú por allí, en un entorno más rural, ¿no? Y es una pena porque desconocen muchas cosas también. Uy. Esto es alguien que me llama por teléfono. Colgado. Oye, igual es alguien que quiere participar. El teléfono es un poco complicado. Sí, pues yo creo que sí, que este tema, eso, yo creo que aquí, en esta zona mía, mascotas, la caza... Y luego también el grupo de la comida les impactaba mucho, estuvieron investigando, había bastantes cosas sobre cómo se matan los animales, etcétera, etcétera, y había algunos cuantos vídeos, porque también algún enlace les hemos puesto de webs animalistas, y claro, ahí igual un poco exageran un poco y se quedaban muy impactados con las imágenes, sobre todo eso de los animales, el uso de los animales en la comida y la cantidad de animales que se mataban y cómo se cuidaba a estos animales y... Todo cómo se les criaba, ¿no? Sí, las condiciones. Sí, fue un tema bastante controvertido. El tema de la ganadería intensiva, extensiva, que también salió de ellos y hay como corriente, no sé si por allí también, Jonathan, pero cada vez hay más alumnos que se están volviendo o vegetarianos e incluso veganos, y en parte por respeto hacia el mundo animal, no es porque no les guste la carne, sino hay un movimiento muy fuerte animalista, no sé cómo llamarlo. Sí. Claro que yo soy carnívoro aquí, omnívoro, voy a decir, no... Sí, sí, aquí también. Y de hecho, algunos alumnos durante el curso, viendo esas imágenes, decían, estoy planteando hacerme vegetariano. Y bueno, oye, eso ya cada uno, cada conciencia, pero bueno, yo creo que lo bueno de todo esto ha sido que se ha generado la controversia, que ha habido debate, que ha habido confrontación de ideas, que cada uno, bueno, pues eso, lo que es el pensamiento crítico, la argumentación, el defender una postura, sobre todo los alumnos hacían hincapié en decir, vamos, he descubierto muchas cosas que yo daba por supuestas y que no conocía. Yo creo que ese nuevo descubrimiento, ese aprendizaje y un poco, pues eso, el confrontar ideas, la argumentación, yo para mí me he quedado, vamos, maravillado y me ha gustado mucho. Yo creo que sí. Coentido completamente, el trabajar por proyectos es que ellos sean los artífices de su propio aprendizaje, que descubran por su cuenta y que luego lo expongan públicamente, porque tampoco están muy acostumbrados a hablar en público, que sea a lo mejor otra carencia que tiene al menos nuestro sistema educativo, que no, les da miedo hablar en público, porque no se lo fomentamos en las clases, ¿no? Cierto, sí. Y además también el tema de cómo hacen las presentaciones, yo creo que tenemos que pulir mucho, yo creo que hay eso, no sé si a nivel anglosajón o igual es una idea mía, yo creo que los chavales tienen que aprender mucho a cómo proyectar esas ideas, cómo vender, por decirlo entre comillas, esas ideas. Yo creo que ahí podemos, hay gente que lo hace mejor o gente peor, pero yo creo que se puede trabajar también en ese sentido. Y también yo creo que, aunque nosotros somos bilingües y es el tema del inglés, pero yo creo que hay alumnos que todavía, bueno, evidentemente no todos los alumnos tienen el mismo nivel de inglés y el tema del lenguaje, pues en algunos alumnos sí que ha podido suponer, de hecho yo a algunos les decía, bueno, pues si no te sientes cómodo, hazlo en español y luego ya veremos a ver algún compañero de grupo, pues nos lo puede traducir o que trabaje contigo y te ayude a ponerlo en inglés. Pero bueno, también está bien trabajar el idioma, trabajar el idioma en otros contextos que no sean los típicos de, pues eso, de la asignatura de inglés. Mira, he visto Carolina desde Argentina, dice que vamos o menos corrobora lo que estamos comentando por allí, que incluso alumnos de ciencias biomédicas tienen otra mentalidad. Y eso, Carolina, ¿en qué nivel educativo das clases? Porque tanto yo no tan como yo trabajamos en secundaria, pero quizás, tú estás hablando de que trabajas en universidad o los que estáis por aquí... Universidad, claro. Claro, ahí... Hombre, ya son más maduros, el pensamiento ahí ya... No puedes tirar más de la lengua y hacer que profundicen más. Claro. Y los demás que estáis por ahí escuchando, ¿alguien más quiere aportar o comentarnos algo? Bueno. Bueno. Yo, por añadir, por ir hablando algo mientras la gente aporta, yo creo que es muy importante el tema de acotar... Bueno, depende del nivel educativo, ¿no? Pero a nivel de cuarto, de nuevo bachillerato... Igual en la universidad ya no hace falta tanto, pero el tema de acotar las lecturas o de proponerles ciertas páginas web para que vayan mirando información, yo creo que es un tema importante. Porque si no, la tarea puede ser faraónica. Sí, lo de las puentes confiables de información también, ¿no? Eso es. Y las imágenes también, porque lo primero que hacen es, te hacen una presentación, buscan las imágenes, lo buscan todo en Google, copia o pego, digo, cuidado, mirad a ver que puede estar sobre todo derecho de imagen, tened cuidado con las licencias y que también nos sirve para que los chavales sean conscientes de este tipo de cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una presentación que luego vaya a ser pública. Sí, en nuestro caso la presentación tenían, luego que colgarla, tenemos un sistema de aulas virtuales, o sea, no estaba abierto, sino que para verlas tenías que acceder con usuario y con taseña, pero sí que tratábamos de cuidar mucho también eso, que cuando elija imágenes que toman de internet, que titen siempre la fuente, que traten de buscar, o nosotros le sugeríamos determinados recursos de o bibliografía o webografía, como se dice ahora, que fuera de fuentes confiables, también muchas de las que nos dieron, tanto a Jonathan como a mí, en el curso en el que estuvimos en Bruselas y las mismas referencias que seguro les hayáis utilizando. Eso es muy importante porque en este tema además había mucho, esto que está también ahora muy en boca de todo el mundo, había muchos, digamos, falsas creencias, fake news o bulos que tenías que desterrar de alguna forma y sobre todo tratábamos de que desterrarlo con fuentes de información de fiables, de universidades, instituciones de reconocida fiabilidad, no valía cualquier cosa, no valía la noticia, el chascarrillo que había salido en un periódico local o en los que te regalaban, por lo menos en Madrid en el metro, cuando vas a entrar, ¿no? Sí, algo más contrastado, sí. El término, como dicen ahora, infoxicación. Hay que tener cuidado con esas fake news, con esa vorágine informativa que luego encima, al final la gente acaba creyendo cosas que no son ciertas. Eso es. Lo que dice también, Carolina, que está ahí animándose. Sí, sí. Información equivocada. Muchas veces utilizan fuentes que no son fiables. No. Y cuesta trabajo decirles que, bueno, pero es lo que viven habitualmente en sus redes sociales muchas veces. Se llega por aquí y por allá y tratar de contrastar eso a mí me costaba. Es una de las partes que decirles, no, no me cuentes lo que has visto en el periódico de ayer, búscame una información fiable y contrastada. Sí, porque la Wikipedia que está ya al orden del día no es precisamente lo más fiable. Entonces, hay que enseñar a los alumnos que tienen que visitar varias webs, mirar a ver quién la ha escrito, de dónde sale la información, si está contrastada, etcétera, etcétera. Y luego en el tema de las imágenes, sobre todo que sean imágenes con licencia Creative Commons, que no tengan derechos de imagen. En el caso de que la vayan a utilizar, pues citar la fuente, evidentemente, y o poner de dónde han obtenido esa imagen para evitar problemas de plagio. Yo creo que eso hay que hacer bastante hincapié porque los chavales muchas veces no filtran. Ah, mira esto, lo he visto, va, lo pongo, ya está, se acabó, ya hay que dar. Y luego, pues eso, pues puede tener una repercusión. Sí, en las presentaciones, una de las cosas que se les pedía, que tuvieran eso, una parte dedicada a la bibliografía, webografía que hubieran utilizado, para ver también, aparte de lo que nosotros les pudiéramos sugerir, lo que ellos habían investigado, ¿no? Y tenían que reflejarlo en su presentación final. Sí. Y luego también, si hacéis un escenario, o sea, si queréis recoger indicios en todo este tema, hay que tener también mucho cuidado con los derechos de imagen. Yo, por ejemplo, en las fotos procuro que los chavales salgan de espaldas o, si quieres evitar problemas o directamente, pues tienes que pasar un acuerdo de consentimiento que firmen los tutores, que firmen ellos mismos, depende de la edad, para evitar también problemas de que pongas una presentación que se le ve la cara a un niño que no tenía que salir, etcétera, etcétera. Hay que también ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Sí. En mi caso, en el vídeo que está colgado en el curso, hay fragmentos de los alumnos presentando sus trabajos. Y previamente, incluso con Antoine y la gente de European Schoolnet, tuvimos que pedir un consentimiento de las familias para que esas imágenes pudieran incluirse en estos materiales educativos que estamos ahora aquí comentando, ¿no? Eso es muy importante. Son todos, bueno, sí, tanto los de Jonathan como los míos son menores de edad. Quizás con alumnos universitarios es diferente, pero con alumnos de secundaria y bachillerato, que son todos menores de edad, el tema de la imagen publicada en Internet empieza a... Sí, es importante. Sí, es importante. Bueno, estos silencios son lo peor. Creo que cuando en clase estás contando algo o le pides a alguien que participe y les cuesta arrancarse. Aquí pasa algo parecido, ¿eh? Compañeros y compañeras. Sí, sí. Animaros a preguntar, que estamos aquí abiertos a cualquier cosa. A lo mejor el tema de que estemos hablando todo el rato en castellano es un problema para algunos de los que estáis por ahí. ¿Entendéis lo que hablamos? Porque veo que hay gente, hay muchos nombres hispanos, que puedo suponer que son hispanos, pero que también había otros participantes que no lo son. Sí. No lo sé. No lo sé. Bueno, de todas formas creo que lo está grabándolo todo. Sí. Y seguro que luego algo se puede, algo aprovecharé. Aprovecharéis. Y bueno, creo que también lo vi en el curso. Estamos tanto Jonathan como yo citados, es decir, que aparte de este webinar, cualquier cosa que queráis, por mi parte. Sí, sí, por la mía. Seguro que por la de Jonathan también estamos a vuestra exposición. Para mí la experiencia como docente os puedo decir que es muy gratificante. Porque romper un poquito a veces la mecánica del aula de todo el contenido y trabajar por proyectos, pues lo agradecen también ellos. Aunque luego es más trabajo, porque no, digamos que no, esto no quitaba que tuvieras que seguir trabajando tus contenidos curriculares, sino que esto era un trabajo añadido, pero a pesar de todo, la experiencia es, para mí por lo menos, ha sido muy gratificante, muy interesante. Sí, además el trabajo por proyectos y los chavales están más o menos acostumbrados, bueno, las dinámicas, pero si no, pues puede que a veces al empezar con este tipo de metodologías les cueste un poco arrancar. Pero bueno, yo en estos cursos, en cuarto, en primer bachillerato, yo creo que rápidamente se hacen a lo que es el trabajo, rápido asumen sus responsabilidades, incluso los propios alumnos se autorregulan un poco y dicen oye, es que no estás haciendo lo que te toca, mira a ver que no llegamos, etcétera, etcétera. Y yo creo que para ellos el tema del trabajo en cooperativo les ayuda bastante. Bueno, no sé, en cooperativo y con herramientas digitales, que eso ya es, pues, dejarles trabajar con sus móviles, con sus tabletas, con ordenadores, que ellos se muevan en su aire, pues, también es un punto que facilita el trabajo. Sí, que es un poco cumplir con esto que se dice de estos alumnos preparados para el siglo XXI, que tienen que salir al mundo laboral sabiendo trabajar en grupo, utilizando herramientas digitales, y con el pensamiento crítico, etcétera. Yo creo que este tipo de trabajos, pues, precisamente va encaminado en fomentar todo ese tipo de habilidades, de habilidades que esta frase que parece que suena mucho de las profesiones que van a surgir en el futuro no existen y tal y hay que prepararles. Bueno, pues, yo creo que este tipo de experiencias van encaminadas un poco también no solo a fomentar el bienestar animal y en descubrir cosas nuevas, autoaprendizaje, etcétera, sino también a que los chavales, de esta manera, aprendan también otra serie de cosas que les pueden ser muy válidas. Ha habido, como por lo menos, no sé, contigo, Jonathan, pero los alumnos que yo he tenido para hacer este proyecto, que eran de primero de bachillerato, los tuve también hace dos años en tercero de la ESO, dos cursos anteriores, y en ese otro curso hacíamos actividades que eran, lo ha mencionado antes Jonathan, las disecciones, disecciones de, bueno, típico, corazón y pulmón, riñón, cerebro, y traen ellos, van a los mercados de locales, traen las piedras, y algunos de los alumnos que han participado en este proyecto se planteaban eso mismo, si en los centros docentes deberíamos seguir o no haciendo ese tipo de cosas. Eso se ha planteado abierto debate en muchos aspectos que a lo mejor eran, no estaban recogidos inicialmente en el escenario de aprendizaje, pero que ellos mismos han planteado, y para mí eso ha enriquecido también el trabajo, el suyo y nos ha dado ideas a nosotros. Pues sí. El planteamiento sigue ahí, debemos hacer disecciones en los centros de secundaria, aunque las muestras para ellas vengan de, en nuestro caso son mercadería, no sacrificamos a ningún animal para hacer esas actividades. Cierto. Quedó ahí el debate también. ¿Cómo aprende la anatomía en la actualidad a los alumnos? Era parte de otro escenario de aprendizaje del curso. Sí. Sí, precisamente era el escenario de aprendizaje que yo, el de las chicas portuguesas. Sí. Sí, no, bien, los chavales la verdad es que, bueno, lo que hablas un poco, ¿no?, de ese plantean, es necesario, pues estar aquí, pues eso, nosotros coger las asadurillas y de, bueno, vamos a diseccionar un pulmón, un corazón, bueno, son cosas que igual antes les llamaba mucho la atención porque, bueno, pues son ese tipo de prácticas que yo creo que siempre gustan, pero que ya empiezan a cuestionarse, y esto es necesario hacerlo, esto, bueno, pues esto es aquí, pues esto, este material, pues lo que decías un poco, viene no de hacer, de matar animales, sino que son animales que se usan en comida y estas partes que sobran, pues las usamos. Que quizás si lo piensas así un poco, igual es una manera también de, bueno, de no tener que, pues antiguamente las típicas ranas o ratones, bueno, si es casquería, que ya son animales, igual también es un poco reducir, pero bueno, está un poco ahí la cosa, pero sí que se cuestionan, se cuestionan toda esta serie de cosas y, bueno, yo, por ejemplo, ya no hacemos disecciones, y es todo digital y yo creo que es la tendencia. Sí, incluso en las facultades de medicina creo que combina también las simulaciones, igual que aprenden con simuladores o no solo con vivisecciones como se hacía antiguamente, ¿no? Sí. Es algo que todo esto seguro que está cambiando y que ellos lo van a ver de otra forma. Sí, además con el aumento de la realidad virtual, que cada vez es mejor, pues yo creo que, bueno, te pones unas gafas y crees que estás haciendo una vivisección, pero realmente es algo que no está. O sea, bueno, pues lo que hablamos un poco de estas nuevas técnicas de aprendizaje que pueden suponer un cambio metodológico importante, sobre todo en este tema del bienestar animal. Bueno, no sé. No sé, sí, estamos aquí. Lo bueno sería que fuese un poco interactivo esto, pero la verdad es que... Estoy moviendo tus presentaciones. Las presentaciones. Sí. No sé si alguien quiere aportar algo más o... Hay alguien que haya utilizado alguno... Bueno, todavía en el curso no se ha llegado a eso. Creo que uno de los trabajos que se tiene que hacer en el curso es implementar uno de los... Escenarios. ...es propuestos, ¿no? No sé si... A lo mejor todavía es pronto porque llevan poco tiempo en el curso, ¿no? Sí. Quizás habría que ver al final de curso, si lo utilizan, cuáles son sus impresiones. Claro, eso estaría muy bien. Y si alguno de vosotros os animáis a utilizar, pues, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Nuestro escenario de aprendizaje y queréis, pues, eso, una videoconferencia un día, decir, bueno, pues, vamos a ver cómo tal les ha ido a estos muchachos y hablar un poco sobre las impresiones en el escenario, pues, no estaría mal, eso, hacer un poco un cambio de impresiones. Estamos dispuestos a cuadrar horas de ríos. Exactamente. Incluso con el hemisferio, os juro. Inma, Inma está escribiendo. A ver. Es una buena idea. Bueno, vaya, parece que se animan. Sí. A ver si desanimamos. Lo que me sorprende es que no... no sé si es que tenemos que dar nosotros la palabra o... O algo, sí, no sé. Que yo en los otros webinars que he estado he podido participar con... Sí, sí, hablar directamente. No sé por qué... Porque ahora me he tenido el tiempo ni de mirar cómo hacer el escenario. A ver, lo que no sé si nosotros podremos saber. Yo voy a dar aquí a... a dar a micrófono. A ver, lo voy a dar aquí a ver. ¿Qué pasa? Inma, no sé si puedes hablar. He puesto aquí el micrófono. No sé si podrás. Anda, que le has puesto el micrófono. Es que yo no estoy entre el grupo... Claro, es que me han puesto... Yo estoy como presentador, pero tú tienes un perfil creo que mejor que el mío. Creo que me han puesto de host, sí. Ah, no tiene micro, entonces da igual. Entonces se lo voy a quitar. A ver, Carolina, que también... a ver. Tú les puedes poner... claro, tú les puedes dar la palabra. Sí, sí, lo que no sé es si... Si me dejan los organizadores un poco... Aquí... Lo que no sé es cuál es la diferencia entre los que me salen de azul y los que me salen de negro. Porque hay como dos grupos en la pantalla. De Bilbao. De Bilbao. Trabajo en un colegio contactado. Muy bien. Sí, aquí estamos. Yo estoy en un instituto de los que se llaman públicos y, bueno, los concertados también son públicos, ¿no? Sí, claro. Financiación pública. Yo trabajo en un colegio concertado en Los Mendesianos, que también tenemos en el País Vasco algún colegio. Berrio Ochoa. Y en Anclares. Sí, hay varios. Hay varios en Madrid también. En Madrid también. Yo trabajo en un instituto público de uno de los barrios más clínicos de Madrid. Pues, Ima, cualquier cosa, ya sabes. No te cortes. Estamos aquí para lo que quieras. Cuarto y segundo de bachillerato. Sí, sí, más o menos coincide. Yo desde tercero hasta segundo. Sí. Yo este año tengo solo cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Tanto biología como cultura científica. Yo doy biología y cultura científica en primero de bachillerato y biología en cuarto de la ESO. Claro. Tengo dos años el primero, el tercero. Es que tu colo es muy grande. El mío, como es pequeñito, puedo dar más cosas. Eso tiene diferencia, fíjate. Claro. El instituto tiene del orden de 1.200 alumnos. Bueno, tiene turnos. Diurno, vespertino. Y los grupos míos todos son de 30, 32, 33 alumnos. Fíjate. Y tú tienes menos, ¿no? Tú tienes... Mira, yo en la clase de cuarto de cultura tenía justo 17 alumnos. Justo. Es una gozada, claro. Los años que son. Sí, pues yo creo que un poco lo que damos... Porque el proyecto piloto consistía en buscar precisamente profesores de biología, creo. O sea... Sí. Pues nada. Inma, ¿has hecho algo o vas a hacer alguno o vas a tratar de trabajar con alguna de estas unidades didácticas en tus clases? ¿Estás haciendo el curso? Supongo. ¿Estás escribiendo? Sí, hago el curso y nunca he trabajado este tema. Sí, sí. Normalmente, nosotros tampoco... Teníamos ideas de... Vamos, como que era un tema que se podía tratar, pero la verdad es que cuando lanzaron desde Scientix el proyecto piloto, yo me apunté por atractivo por el tema, precisamente. Está resultando muy interesante, pues yo me alegro a mí también. Creo que he visto los contenidos del curso, me apunté, pero más que nada para ver los contenidos. Y me parece que puede ser muy interesante. Sí. Órgano en el chip. Órgano en el chip. Sí, sí. Eso son... Lo enseñaron en Bruselas, estuvo la gente que no... Uno de los proyectos así de futuro. Sí. Trabajar con modelos... Bueno, hay una noticia hace poco parecida a esto, ¿no? Con los famosos esos biobots que ha salido en la prensa recientemente, ¿no? Sí. Es lo mismo, pero bueno. Bueno. Merda. Bueno. A ver aquí si alguien se anima. Esto es la cámara, el vídeo, el micrófono. Pues nada. A ver si Lenny quiere decir algo. Sí, porque no sé exactamente cuánto tiempo. ¿Qué era? Una hora, puede ser. ¿Estás ahí? ¿Puedes decir algo? Lenny es sin micrófono. Sí, le tiene desconectado. Maybe it's not here. Claudia María, muy buen inglés. Gracias, estoy tratando de mejorar. Y lo que está pasando en el grupo. ¿Y qué es lo que está pasando en español, Claudia? ¿Puedo entender español? ¿Puedo entender español? i don't know if i can enable the microphone claudia speak too fast okay and i could follow you okay thank you and where are you from claudia and claudia with the microphone romania oh it's part of romania there were two teachers in in the workshop in in brussels from romania they did a learning scenario about which one was there sure i don't remember right now i'm going to check and i will tell you something where what is what they did you remember what they did no pero yo creo que no eran los los ambasados que estaban que tenían que controlar no 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 las dos profesoras de hoy de romanía perdona me estoy equivocando eran de turquía ah igual en el nuestro digo no si es verdad no eran no eran romanas eran turcas pues gracias a ti claudia de nada inma ya nos veremos ya nos escucharemos si estamos cualquier cosa ya sabéis creo que está el correo por ahí pues gracias a todos y y y y y y Gracias. Pues a lo mejor hay que ir. Mira, Eleni, Eleni está escribiendo. Eleni está escribiendo. No tiene micrófono, qué raro, si antes ha hablado. Sí, lo que pasa es que lo tiene desconectado. O sea, tiene que ya darle al botón. I have the microphone. Thank you so much, Esmael and Jonathan. Thank you, welcome. Thank you very, very much. And big thanks to our participants. Thank you all for being here. Sorry, I don't speak Spanish. One thing, you were recording this webinar. Can we get the record? Yes, of course. We will also upload it on the web. Okay, thank you. Yes, we can finalize the webinar. Thank you all so much. Okay. Saludos a todos. Jonathan, tenemos que hablar un día de estos. De algo que tenemos pendiente. ¿Algo que tenemos pendiente? Ah, bien. Cuando quieras. Pues no sé yo. Lo que pasa es que me voy la semana que viene a Bruselas. A Bruselas. Y cuando vuelvas y eso hablamos. Y a ver. Y si no me vas poniendo por WhatsApp. Por correo electrónico. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, hasta luego a todos. Gracias. 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 Gracias.